El gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín, Víctor Manuel López Bellacorta, anunció que dentro de poco se implementará la videocámaras de seguridad, serenazgo e incluso la compra de vehículos 4x4 para el patrullaje. Esta mañana señaló que todo el trabajo es en coordinación con el alcalde provincial y muestra de ello es que el Plan Local Provincial de Seguridad Ciudadana ya fue aprobado el perfil simplificado sobre el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana de los distritos de Morales, Tarapoto y La Banda de Chilcayo, donde van a adquirir varios instrumentos para seguridad ciudadana. Hemos cumplido con la elaboración del Plan Local Provincial de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social que lo tenemos acá. Tenemos un plan que estamos desarrollando en forma conjunta, no solamente la municipalidad, porque hay que entender que el que lidera la seguridad ciudadana es el señor alcalde. Y el que tiene en sus manos las operaciones de seguridad ciudadana es la Policía Nacional del Perú. Y nosotros somos colaboradores. En ese aspecto se ha elaborado un plan bien estructurado, bien hecho, que estamos llevando a cabo con el apoyo y la coordinación de las demás autoridades de nuestra provincia. En otro aspecto importante, cumpliendo con el plan, se ha elaborado el perfil simplificado sobre el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en los distritos de Tarapoto, Morales y La Banda de Chilcayo, de la provincia de San Martín. Y está aprobado con código de SNIP 209969. Aquí se va a adquirir una serie, por ejemplo, cuatro vehículos, cuatro camionetas, se va a adquirir 28 cámaras, domo, se va a adquirir monitores, gabinetes, palopostes, control de acceso, etcétera, etcétera. Como también la adquisición de prendas de vestir del personal de Serenazgo. O sea, es un trabajo de cómo ya ha aprobado. Pero para este perfil, ahora, para la elaboración, para la elaboración del expediente técnico, ya se han presentado los términos de referencia que tengo acá, mira la mano. ¿Qué profesional va a hacer este expediente técnico? Y tenemos todo ya desarrollado, se ha presentado a la alcaldía El funcionario municipal dijo que no es necesario hacer caso a los comentarios que cuestionan su trabajo en contra de los comerciantes, dejando de lado lo que es la seguridad ciudadana. Señaló también que desde hace mucho tiempo han venido implementando las juntas vecinales de varios sectores. Otras personas quieren agarrarse de otra persona para salir a la palestra y sin fundamentos, sin razón. Yo les invito cordialmente, no es hora de buscar discordia, no es hora de buscar rencillas, quitemos el resentimiento en nuestro corazón y actuemos con la verdad. Nosotros estamos trabajando día y noche, nosotros no tenemos horario y por lo tanto yo creo que el trabajo tiene que ser así. Nosotros no nos abriga ningún acto de maldad contra nadie, por el contrario, nosotros es el área de fiscalización, que es otra situación que tenemos. Uno es sobre seguridad ciudadana y la otra es sobre fiscalización. Y hay que entender de que en seguridad ciudadana tenemos un subgerente que es el señor Robert Guamán Santillán. A él se le delegan las funciones y se hacen los diferentes operativos concernientes a seguridad ciudadana. En la área de fiscalización tenemos al doctor Pablo Caballero, que venimos en estos instantes haciendo todos los trabajos a fin de que no se abuse con las balanzas en las pesas, que los comerciantes tengan los documentos en regla, que no haya pues granos en las calles impidiendo el paso. Una serie de aspectos importantes que venimos trabajando en forma conjunta. Y el trabajo no lo hacemos en forma solidaria, en forma sola. Lo hacemos con la Policía Nacional, con el Ministro de Salud, lo hacemos con la Fiscalía de Previsión del Delito. Finalmente dijo que en las noches hacen patrullaje motorizado gracias al apoyo logístico que recibieron de parte del Gobierno Regional de San Martín.